7, 20 minutos. El próximo jueves 14 de febrero vence el plazo para que los empleadores consignen a sus empleados el pago de las cesantías ante un fondo privado o público. En el siguiente informe les contamos cómo puede invertir este ahorro. ¿Sabe usted en qué puede usar las cesantías? Las tengo guardadas para la casa. Sí, yo las utilicé para vivienda. Es un ahorro para la compra de vivienda o estudio. Según expertos, son varios los usos que usted le puede dar a sus cesantías. Por ejemplo, para la educación de su familia, entre otros. Cuando la persona se queda sin empleo, al momento de la cancelación del trabajo, pues este es un ahorro que la persona va a tener para que pueda subsistir durante el tiempo que vuelva a ubicarse laboralmente. Si va a adquirir vivienda, puede retirarlas también. Si va a adquirir lotes, si va a construir un lote, si va a pagar crédito hipotecario, si va a pagar impuestos. Cada año los trabajadores colombianos que devenguen menos de 10 salarios mínimos recibirán este pago por parte de los empleadores. La fecha límite es el 14 de febrero. En caso de no ser entregadas esas cesantías al fondo respectivo, el empleador deberá pagar un interés del 1% mensual. ¿Pero sabe de dónde sale este pago y por qué usted tiene derecho a recibirlo? Las cesantías es un ahorro que el trabajador va haciendo mes a mes de su sueldo para que al año se complete un salario que se deposita en un fondo privado de pensiones y cesantías o en el Fondo Nacional del Ahorro. Sin embargo, hay algunas excepciones. Aquellos que tengan salario integral o más de 10 salarios mínimos mensuales de pago no tienen derecho a las cesantías. Para este 14 de febrero, 7 millones de colombianos deberán recibir esta prestación en un fondo privado o público.